Si sabes que te quiero y tu también a mi, olvida ya el pasado y vive la ocasión, nadie tuvo la culpa que nuestra amistad se haya convertido en necesidad. Y escúchame, la vida si lo quiso y tu lo sabes bien, desata esas dolores que hay en tu interior, olvídate de todo y piensa en nuestro amor, a veces me detengo para salir. Recuerdo aquel momento que estuviste aquí, aquella noche había cuando te perdí, íbamos al pasado que con nuestro amor, tenamos de alegría nuestro corazón. Amémonos, nos olvidaré el ayer y solo amémonos, vivamos el momento que nos une hoy, entreguemos nuestras amas con esta pasión. Mi amor, solamente quiero que sepas que esta canción va dedicada por tu nombre, gracias a mi asistencia, que en parte se debe el simple hecho de saber que estás ahí. Escucha Si sabes que te quiero y tu también a mi, olvida ya el pasado y vive la ocasión, nadie tuvo la culpa que nuestra amistad se haya convertido en necesidad. Amémonos, nos olvidaré el ayer y solo amémonos, vivamos el momento que nos une hoy, entreguemos nuestras amas con esta pasión. Amémonos, te quiero. No me concentro, no me concentro, no, 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 no.